... ...con Jorge El Coque Muñiz, él sin duda tiene uno de los matrimonios más sólidos con su esposa Mina, pero nos dice que todo se basa en algo muy importante, escuche de qué se trata. Al término de la conferencia de prensa de Jorge Muñiz y Carlos Cuevas para presentar su gira, la cual dará inicio este 21 de mayo en el Teatro Metropolitán, platicamos con El Coque sobre su vida privada, pues nos compartió cuál ha sido su secreto para mantener un matrimonio estable. Son las mujeres, que no me ha cachado mi vieja. No, Mina es una mujer inteligente, ella es el pilar de la casa, ella es la que ha logrado que tengamos una relación sana y sobre todo que nos respetamos mucho, y cuando hay bronca se queda en casa. Lo más común en la pareja, y nosotros no somos ejemplo, es comentar nuestros problemas, y Mina es una chava que ha sabido mantenerse callada cuando las cosas no están bien. Reconoce que como cualquier pareja han tenido todo tipo de problemas. Nos hemos peleado muchísimo, o sea, yo no conozco una pareja perfecta, ni cuando me hace una pareja beso y beso y que te amo y no puedo vivir, son los que más se pelean. O sea, eso creo que nos ha enseñado que cada quien tiene un espacio, cada quien tiene un lugar en la casa, y que siempre está, por ejemplo, a mí algo que me vuelve loco es llegar a mi casa a comer, y siempre hay lo que a mí me gusta, porque ella lo hace para mí. Y ya entrados en confianza, le preguntamos si en algún momento de su vida ha llegado a grabarse la intimidad con su pareja, como lo han hecho muchos otros famosos. Fíjate que yo no me atrevería, primero porque soy muy penoso, me da miedo que ya vayan a abrir la puerta cuando estoy haciendo el baño, no te da miedo, pero yo los respeto y los admiro a mis compañeros, aquí a David, en este caso que ha sido el que más se ha comentado de él, es un gran chavo, yo lo tengo el gusto de conocer, pero qué guapo está. Y en cuanto a los diversos comentarios que ha tenido David Cepeda, luego de que se haya evidenciado en redes sociales su video sexual, el coque, esto fue lo que nos dijo. Me han dicho que está bueno el video, pero no soy ni de él, ni de mucha gente me gusta ver esas cosas, pero yo los respeto, respeto la vida privada de todos y no tengo nada más que apoyarlo. Y si hay que apoyarlo, creo que es un momento difícil para él, incómodo, incómodo, no difícil, pero él tiene talento para salir adelante. Y yo creo que muchas mujeres van a querer más que el talento con él. Informó Mariana Cepeda. Esos son hombres, me pongo de pie, aplauso que dice la mujer inteligente, es la que está en mi casa, porque de verdad, Mina es una mujer muy inteligente que entiende lo que es este medio. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.